Margarita Doria Romántica Me hiere la distancia y anhelo pronto estar junto a ti Para tenerte aquí piel con piel y poderte expresar que el amor Que ha nacido en mi pecho por ti cada día crece más Dime, dime que pronto vendrás, mira que no es fácil soportar El tenerte tan lejos de mí, casi me hace llorar Un amor que me invade la vida, un amor que por poco calcina mi piel Un amor de los que nunca se olvidan, eres tú No te olvidaré, porque estás prendido en mí No te olvidaré, no te olvidaré No te olvidaré, porque estás prendido en mí No te olvidaré, no No te olvidaré, no te olvidaré, no te olvidaré... Voy a los mismos sitios que contigo solía frecuentar Y todos me preguntan que cuándo es que tú regresarás Solo un año y parece que en mí se convierte en una eternidad Porque no veo el tiempo pasar y quiero verte llegar Me consuelan tus cartas de amor, tus llamadas, tus poemas que son Los que acrecentan más mi ilusión y hacen que te ame más Un amor que me invade la vida, un amor que por poco calcina mi piel Un amor de los que nunca se olvida, eres tú No te olvidaré Porque estás prendido en mí No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Porque estás prendido en mí No te olvidaré No